¿Un signo amarillo? ¿Carcosa? ¿Un libro prohibido que desencadena las cosas más horribles? Acompáñame a descubrirlo. Y sean una vez más bienvenidos amigos a este su canal. Tocó ahora momento de reseña. Y en este caso aprovechando el mes del terror les traigo El Rey de Amarillo de Robert Chambers. Libro del cual no tenía absolutamente idea de su existencia. Y que me vine a enterar o vine a descubrir. Les voy a poner a esta imagen de una portada que vi y que en su momento me llamó mucho la atención. Entonces la verdad como que creo en mí eso de querer leerlo. Ya ven que hay libros que por su portada enseguida te atrapan y te dicen pues tienes que leerme. Entonces en este caso El Rey de Amarillo fue uno de ellos. Pero con esta portada sin embargo nunca se me hizo posibilidad de adquirirlos. Y lo compré en esta edición de esta colección de maestros del fantástico. Que personalmente al menos este título de El Rey de Amarillo que hasta le pusieron en amarillo no me gustó en lo absoluto. Se me hace horrible. Pero bueno dejando eso de lado ya pasemos directamente a hablar sobre el libro. En esta edición vamos a encontrar nueve relatos que yo dividí en dos partes. La primera está dividida en el ciclo de Hastur y la segunda parte en historias de fantasmas. Así fue como los acomodé ya que al principio se nos va a contar un poco acerca de El Rey de Amarillo. Y el resto de los relatos ya son historias típicas de fantasmas. Perfecto. Entonces en la primera historia que tiene de título La Máscara vamos a conocer la historia del escultor Boris Ibar. Quien ha descubierto un método para transformar casi cualquier material en mármol. Es un misterioso líquido con propiedades tan asombrosas pero también alarmantes. Y aquí todo se va a complicar cuando Boris entre sus cosas empiece a leer este libro que tiene de título El Rey de Amarillo. La cual contiene una obra de teatro bastante peculiar que termina ocasionando desgracias o locura en quien se anima a leerlo. Entonces tras leer el libro es como empezarán aquí a ocurrir los problemas que involucra esta sustancia que descubrió. Que como les mencioné al meter cualquier objeto en ella la termina convirtiendo en mármol. Entonces ya se podrán imaginar lo que ocurre en ellos. El segundo cuento de esta compilación tiene de título El Reparador de Reputaciones. En esta historia nos vamos a situar en Nueva York del año 1925, 30 años en el futuro del autor. Aquí vamos a conocer a Hildred Kahnstein, un joven cuya personalidad cambia radical tras caerse de un caballo y darse un fuerte golpe en la cabeza. Debido a esto es recluido en un asilo para recibir tratamiento a su locura porque la verdad le perjudicó la caída. Y ya recobrado del accidente Hildred consigue una copia del Rey de Amarillo que le afecta todavía más. El camino además por si fuera poco conocerá a un personaje completamente extraño el cual es el señor White. Quien es el reparador de reputaciones que por eso es que tiene el nombre del cuento. Ambos comienzan a planear que Hildred se convierta en el Rey así tenga que deshacerse de su primo. Y es que él tras haber investigado se da cuenta que después de su primo seguiría él al trono. Por lo que considera que la única manera es de que no se case e incluso hasta asesinándolo. Y aquí vamos a ver como comienza a desencadenarse más su locura por culpa del libro del Rey de Amarillo y por querer ser rey. Muy bien, continuemos. El siguiente que vamos a encontrar es el signo amarillo. En esta historia vamos a conocer a Mr. Scott el cual es un hombre de mediana edad que comienza a sentirse acechado por un repulsivo vigilante de una parroquia que tiene enfrente de su estudio. Siempre lo descubre mirándolo cuando se asoma a la ventana. Entonces esto provoca que tanto Scott como su bella modelo que en ese momento está pintando, tras ver a este hombre comiencen a tener una serie de extraños sueños. La noche en que regresa de sus largos paseos que realiza se encuentra con este hombre que le susurra que sí ha encontrado el signo amarillo. Un broche de onyx con un extraño símbolo incrustado que cuando caiga en sus manos traerá las desgracias a su vida. Bien, el siguiente y el último del ciclo de Hastur es En el patio del dragón. En esta historia el cuento nos va a situar en la iglesia de San Barnabé, donde nuestro protagonista y narrador observa a un extraño organista capaz de interpretar una música demoníaca y escalofriante mientras aparece y desaparece. En cierto punto, momento en el que él está cruzando en la iglesia, su realidad se desgarra y este repulsivo ser comenzará a perseguirlo. Entonces, finalmente aquí es donde veremos aparecer, frente a sus ojos y al de nosotros, el lago Halle, las torres de Carcosa y el lugar donde la muerte es Dios. Ahora pasando con los relatos de fantasmas, el primero de ellos es la de Monsetis. El cuento aquí nos narra la historia de un viajero extraviado en un bosque desolado. Allí, creyéndose completamente perdido, encuentra de repente una misteriosa y bella mujer que lo invita a su hogar. Esta mujer se trata de la doncella de Is, una extraña mujer que le mostrará un mundo de cosas sin igual. El siguiente es El Hacedor de Lunas. En esta historia vamos a acompañar a un grupo de amigos que se dirigen a un bosque a buscar a estos falsificadores de oro porque por lo que cuando van a ir contando al principio de la historia se cree que hay personas quienes están creando oro que no es del todo real. Sin embargo, uno de ellos se encontrará con una misteriosa mujer que en un principio parece ser que solo puede ver él, pero a raíz de aquí, de esto, de este descubrimiento de encontrar a esta mujer y este lugar extraño en este bosque, en este bosque se desencadenará toda una locura ya que habrá misterios, fantasías y hasta hechicería. El que sigue es una agradable pelana. En este cuento vamos a conocer a nuestro personaje principal, el cual se dedica a realizar dibujos. Trabaja en una especie de periódico en el que les piden que dibujen las escenas y se publican, en vez de fotografías que quieran dibujos. Entonces le pide que vaya a un zoológico. Aquí en este zoológico es donde encuentra a una misteriosa mujer muy pálida que le pide que entregue dos cartas. La mujer no le dice a quién deben de entregárselas, solamente le dice que en su momento él sabrá a quién se las tiene que dar. Seguimos con el mensajero. Aquí vamos a ver cómo un grupo de personas encuentran desenterrando lo que parece ser cuerpos de soldados que pelearon en una batalla en el pasado. Entonces empezando a investigar se dan cuenta del regimiento que pertenecían, pero también descubren que ahí mismo fue enterrado un sacerdote negro, el cual echó sobre todos los habitantes de ese lugar y los descendientes de estos soldados una maldición que afectará a estas personas que acaban de desenterrar estos restos. Ya para terminar, el último relato de este libro es La Llave del Dolor. En este cuento vamos a ver cómo comienza narrándonos cómo un grupo, son como tres o cuatro personas que están atacando a un hombre que quieren matar, ya que esta persona al parecer ha cometido un asesinato, por lo que debe de ser también castigado con la muerte. Sin embargo, logra librarse de todos ellos y escapa hacia una isla que, por lo que se nos comenta, nadie ha logrado sobrevivir en ella. Es un lugar en el que no suelen ir las personas y él, tras escapar, decide meterse ahí. En esta isla del dolor, que es así como la llaman para su sorpresa, se encontrará con una mujer. Y todo parece ser que va a ser un paraíso, pero realmente terminará siendo así. Y si quieren descubrir todos los secretos que hay en estas historias, tendrán que leer El Rey de Amarillo. Y bien, ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó esta compilación de relatos. Y la verdad es que sí y no. Como ya había visto en algunas reseñas e investigado en Google, lo mejor que tiene el libro son los primeros cuatro relatos que nos hablan del ciclo de Hasto. Creo que es lo mejor de estas historias. El misterio de saber quién es este Rey de Amarillo, el libro que cuenta una obra de teatro que está maldita, que en el primer acto no pasa nada, pero ya al comenzar con el segundo acto es cuando ya pierdes la locura y te cae una maldición y puede ocurrirte lo peor. Es fascinante el descubrir esta ciudad en la que pertenece este Rey que es Carcosa y cómo la describen. O sea, todo eso me parece maravilloso, brillante, es muy atrapante. La verdad es, pues, me gustó, me gustó mucho. Pero sí me dejó con ganas de saber más, ¿no? De querer investigar más sobre esto, porque yo quería saber más de este misterio del Rey de Amarillo y lamentablemente me encontré con la sorpresa de que no hay más. No es todo lo que vamos a encontrar. Duckcraft también comentó en alguno de sus relatos a este ser que es el Rey de Amarillo, pero no le dio más relevancia, por lo que no hay más información acerca de este ser. Y la verdad es una pena porque me gustó bastante. Los cuatro primeros relatos, como les digo, son lo mejor y son maravillosos, pero personalmente, en mi opinión, yo me quedo con En el Patio del Dragón. Fue el que más me gustó de los cuatro, porque ya creo que es donde se nos habla más acerca de Carcosa, ¿no? A lo último, como termina, es espectacular. Tanto el resto de los relatos que son de fantasmas, la verdad son agradables, algunos no tanto. Yo creo que el más rescatable de ellos sería La Llave del Dolor. En último, la verdad, también me gustó bastante. Una agradable velada también, o sea, esta mujer que llega con estas cartas misteriosas, también lo disfruté. Y el del mensajero de este monje también, también fue muy, muy bueno. Los dos primeros, creo que no, no me gustaron. Yo los hubiera sacado del libro. Y ahora algo muy importante, ¿por qué incluirlos en este libro que tiene el título El Rey de Amarillos, si no tienen nada que ver? Yo creo que de alguna manera sí, en el hecho de mencionarnos cosas amarillas, ¿no? En cada uno de los relatos estos de fantasmas se nos comentan cosas que tienen este color amarillo, como para mencionar o recordarnos esas historias, ¿no? Entonces, eso fue, creo que lo que por eso entendí, el por qué las incluyeron también en este libro. Un libro con cuentos de terror cósmico y fantasmas que considero es muy necesario para este mes de terror. La verdad, sí, se los recomiendo. Si no lo conocen, se animen a leerlo. La verdad, la van a pasar muy bien con El Rey de Amarillo. Bien, en cuanto a calificación al Rey de Amarillo, yo le terminé poniendo cuatro estrellas de cinco. La verdad, se hubiera llevado las cinco si no hubiera sido por estos dos relatos que fueron un poco flojos, los cuales no les mencioné, que fueron la de Monsetis, que la verdad, no sé si se pronuncie, y El Hacedor de Lunas fueron los que no me terminaron de convencer. De haberlos no tenido en este libro, la verdad, lo hubiera disfrutado mucho más. Pero aún así, considero que es un libro muy bueno. Amigos, así llegamos al final de este video. Armamos y desarmamos juntos esta reseña, la cual espero y les haya gustado. Dice ustedes ya, habían leído antes estas historias, me gustaría mucho que me dejaran en la caja de comentarios su opinión al respecto. Nada más que decir, me despido y los veo para la próxima, ya sea con otra reseña o un video especial. Cuídense y ya saben, en este mes, lean Sobroterro. ¡Chau! ¡Chau!